¡Hola amigo emprendedor! El día de hoy nos encontramos en Grupo Maki. Les voy a presentar la historia de uno de los socios fundadores de este proyecto. Hoy estamos con el señor Arturo. Hola, qué gusto. Soy Arturo Dávila. Señor Arturo, queremos hacerle algunas preguntas para que usted nos pueda contar cómo ha sido su experiencia con su implementación con Nueva Group. Primero que nada, sería importante saber cómo nos encontraron. Los buscamos por la web, los ubicamos. Estábamos haciendo cotizaciones buscando la mejor asesoría y la calidad del producto. Obviamente, ¿no? Perfecto. También nos gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de visitarnos en nuestras instalaciones? Fue muy grato, muy bueno, porque nos quedamos sorprendidos por la cantidad de productos que tenían, la variedad y la calidad, sobre todo, ¿no? Han quedado conformes con la calidad del producto. Con la calidad del producto. Nos ayudaron a hacer un plano en 3D para ver la proyección, la ubicación de cada mueble, por las medidas y uso de cada mueble, ¿no? En realidad, muy, muy buena experiencia y recomiendo también a otros emprendedores. Bien, señor Arturo, nos comentaba que ha estado realizando diferentes cotizaciones. ¿Podría contarnos qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de elegirnos a nosotros como parte de su proyecto? Bien, esto es lo que nos ha llevado a tomar esa decisión ha sido, pues, este, haber conocido su tienda, su planta, ¿no? Y entonces, esto es, eso nos dio la seguridad, ¿no? Saber que son fabricantes y que no son revendedores, en realidad, ¿no? Eso, esto, genera confianza inicialmente. Y, bueno, esto, después de asesoría, nos preguntaron cómo queríamos, de qué color queríamos, qué detalles queríamos y bien, o sea, todo lo que les hemos pedido se refleja en los productos que nos han dado al final, ¿no? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, señor Arturo! Señor Arturo, luego de su experiencia con Nueva Group, ¿nos recomendaría? Sí, claro, por supuesto, por los tiempos, el costo, el material y el servicio oportuno. Sí recomiendo a nuevos emprendedores que haguen sus muebles con Nueva Group. Ya saben, emprendedores, somos Nueva Group 100% fabricantes. Recuerden que para ver más proyectos e implementaciones, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, TikTok, Instagram, como Nueva Group Perú. Gracias, señor Arturo, por haber confiado en nosotros. Gracias, Grupo Maki. Y nosotros nos vemos en la próxima implementación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!